Me parece el premier, mío, tantas horas, hey, me pido, estamos aquí, pero ahora estamos haciendo otras cosas, por si quererte es mío, sí, no es. Que hoy como hicimos esto, pues que lo que RDC de 96, maquetas, estaciones que pasan, no te quedas, pero vas, descatalogándote, te extingues, en cada golpe en antebrazo, te abrazo y te adoro, exploro mi capacidad, siempre pensaré que podríamos dar más. Para tus cobayas, para quien quieras, el siguiente viene con piedra. Son las mil y una, hay bruma en la madrugada, mi mente es nubulada, pide esposa, ya de la guerra, ningún que ladra, aúlla, la luna tiembla, en este templo del rap controla el tempo, suenan lamentos mientras ando por la milla verde, acompañado por Tom, llega al albergue, revuelve, cielo, tierra, mar y plan astral con él, fin de encontrar la chispa que nos da la vida. Para decir bajona, me saco la corbata y la sentencia de tu asola, la última, la pura, la que madura tu pedo, miedo a alterar la realidad y pintar fachadas en tu cara con las ondas que, más que profundas, que llevan metas pa' una noche oscura, haz lo que depuras en tu intimidad, contagia. Contagia, mortal suciera, hacia letra este traje, olímpica es la rima que te muestro, desde el valle hasta la villa, colillas en ceniceros acompañan a estos tíos, vayan por donde vayan, hayan o no hayan ideas, salen a flote sin demora. Bienvenidos a mi humilde morada, señores y señoras, damas y caballeros, hasta aquí pude llegar, no hay final que me consuele. No somos tontos, aunque no nos veas consumidos, estamos insanos, adapto mi bloco, un subtexto. Poco hablo pensando en mi amor, mi vida, clavada en mi costilla, la única capaz de dominar a este lobo. Repito, repito, no somos bobos, que quede claro mi confusión. Reales chingones, sin represiones, no hay dolores. Charletán, así suelta sus depresiones, tranquilamente, en cualquier lugar, cerramos el cotarro, como dijo hace disminutos, hace lo que en cualquier segundo, locuras drásticas, así cerramos, así. Vete cerrando, muchacho, vete cerrando ya, vete recogiendo todo ya, hombre, que ya voy a siento abajo, así, vete bajando ya el volumen, coño, con falta de vergüenza, coño, con un poquito de vergüenza, hombre, parece que partir la boca, a estas horas que tiene que dormir la gente, coño, todo el ratando el coñazo, todo el puto día, dando un coñazo, y un día robando el coñazo, y ese hombre, ya, hombre, que se calle la puta boca, coño, hombre, ya. 7-10-7-7-7-7-8-4-2-4-2-3-4-n-8-8-7-7-7-7-6-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7 ¡Suscríbete al canal!